Esto es un equipo elite que viene, se quedaron dos, uno está en México y el otro abatido, pero aquí está el equipo verde, exactamente. Aquí estamos ascendiendo hacia Valle de Dios, viene Marco conmigo, su primera vez en este valle, y vamos subiendo. En esta ocasión vengo acompañado de Marco, mi tercer hijo, con pata sucia de larga data, que viene haciendo backpacking desde que tenía ocho años, o nueve, y ya tiene doce. Es su primera vez en Valle de Dios. Yo estoy viejo cuando tengo muchachos tan grandes. Jajaja Valle de Dios Y llegamos al colmado de Joel, cuyo nombre correcto es colmado de Dios, según el letrero que tenemos acá, precioso. Saludos. Y aquí estamos con los que llegaron alante. ¿Bonaire? ¿O es el otro? ¿Tú eres reincidente? ¿Tú vas a ser telepérito? Mira, ya tenemos letrero en el colmado. Colmado de Dios. ¡Colmado de Dios! Hola. Los patas sucias. ¡Qué perro! ¡Dime! Que dice que está allí, está allí, está allí. Llegamos al colmado de Dios. Colmado de Dios. Siempre que vamos a Valle de Dios, hacemos una parada obligatoria en el colmado de Dios, donde somos atendidos muy amablemente por Ramona, esposa de nuestro guía Joel. Valle de Dios Música Y de otra Pues ya llevamos más de la mitad por aquí Bueno, estamos aquí cogiendo la ruta diqueseca De Valle de Dios Porque la ruta tradicional Está toda en Pantaná Y vamos entonces Caminando entre la mata Mucha maleza Porque ha reclamado el sendero por falta de uso Bueno señores, buenos días Estamos caminando aquí En el sendero del Valle de Dios Es un sendero de 6 kilómetros y medio Casi 7 Y que tiene dos bifurcaciones En su trayecto Nosotros cogimos la ruta Que se conoce como la ruta seca Hacia la derecha Que es la que se suele tomar En época de lluvia Todo el trayecto a la derecha Es una ruta Que está Menos utilizada La maleza Ha crecido más Pero todavía el sendero Se puede identificar Y se puede transitar Así que continuamos ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos viendo Valle de Dios Aunque es una parada obligatoria El descansar en Valle de Dios Nosotros acampamos en Charco Arena Tendremos fogata A buen tiempo Buen provecho Mira que lindo Vamos a ver eso Cuéntame de qué trata eso Eso son unos espirales con chile De esta maíz Y vegetal Mucha ama Hola Rodrigo Te ama Charco Arena Está ubicado a un kilómetro y medio Más allá de Valle de Dios Es una playa que se ha formado Por los sedimentos de arena Y es un lugar de campamento Exclusivo para aquellos Que lo hacen con autonomía Y autosuficiencia En la mañana del segundo día Iniciamos nuestro recorrido Cruzando por Valle de Dios Disfrutando nuevamente Del colmado de Dios Y terminando el día En el balneario La Cortina La Cortina La Cortina La Cortina La Cortina Y así arrancamos nuestro camino de regreso Desde Valle de Dios Luego de cruzar este pequeño arroyo Empezamos el ascenso Hacia una de las montañas de la zona Para iniciar nuestra salida Excelente acampado Así son los ascensos en Valle de Dios No importa que sea de ida o de vuelta Son significativos Pero aquí vamos La ventaja del camino De regreso Es que de ascenso Solamente hacemos kilómetro y medio No dos kilómetros Todo el resto De los siete kilómetros Son en descenso Así que se graba Cansado Que la gente sepa ¿A qué que se viene? Aquí se goza Pero se pasa su noche Solo de gratis Ay, chichu Así que ya no me paga ¡Gracias! 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 Esto es una de las partes más hermosas de Valle de Dios Los paisajes Es verdad que el sendero demanda ejercicio Demanda estar en buena condición de salud Pero miren eso Son unos paisajes preciosísimos Y claro La ganancia de altura Bien significativa Seguimos bajando hacia el colmado de Dios Colmado de nuestro guía Joel Nos vemos allá Nos vemos allá Nos vemos allá La gira se brota, ¿no? La gira se brota, ¿no? La gira se brota en la subida es peligrosa La subida hay que respetarla, hay que ir al pasito. Esta es apenas parte de la belleza de Valle de Dios, poder llegar aquí a dos kilómetros del sendero y observar un paisaje como este. Aquí disfrutamos el sonido de los gallos, los niños corriendo en los pasillos de tierra y uno que otro cerdito que nos acompaña en su cantar. Explícame, ¿qué es lo que ella quiere? Otra cosa. Ella quiere otra cosa que tiene salud, y no precisamente porque se bebe. Ay, qué malo. Allá vamos viendo el pueblo de Santana, vamos viendo la parada, nos acercamos. En pocos minutos la travesía habrá terminado. Se acabaron las montañas, ya estamos en los planos, camino arriba da un buen chapuzón. Esto también es Valle de Dios. Y así es como terminamos este recorrido. Y así es como terminamos este recorrido. Eso si esigning o recibire. Entonces configener en todos los nativos en un achievements de душ. Y así es así, le gusta desde 60 tares. Ahora, ay, qué malo. Y así es como terminamos este recorrido. Y así es como terminamos este recorrido. Presidente que el construction chileno se us Nedra, Merc tailor, Northeast Anporta Santiago de las Cuerpas, Gracias por ver el video.